Una vez más, gravedad cero en Surf City El Salvador. En esta ocasión tenemos el sexto evento de la International Surfing Association en olas salvadoreñas. El World Longboard Surfing Championship llegó con récord de inscritos. Como siempre, Surf City El Salvador con algo nuevo que nos sorprende. Actividades alrededor del evento, una estructura nueva diseñada para realizar eventos internacionales. No se pierdan esta entrega especial de gravedad cero y Surf City. Hola mi gente de gravedad cero, estoy aquí con Estefan de Colombia y vamos a escalar esta gran pared aquí en el campeonato de Longboard 2024 en Surf City. A ver que llega más lejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos interviniendo un mural con botellas, con tapas, con bolsas enrolladas en rodillos para poder hacer esto y entre todos los que estamos aquí, dejar una huella y colaborar para hacer una pieza muy bonita. ¡Suscríbete al canal! Bueno, es mi video de Milber de Nicaragua, vamos a hacer un poquito de balance. ¡Tu ponme un poco de eso! ¿En los tatuajes o qué? ¿En los tatuajes? Vamos a hacer una cosa, ya. Haciendo balas y enfocando ahí. Bueno. Me gusta, me gusta el violín. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Estamos en el torneo del East Award Lumbar Championship 2024, pero aquí no todo es surf. También falto. Y hoy les mostramos cómo no hacerlo. Bueno, lo que tienen que hacer es esto. Difícil. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 ¡Y por favor! ¡Viene, tú! Nos encontramos en la rampa que nosotros hicimos para el contest de surf. Y vino Clay Craner, una bestia patinando y vamos a patinar con él y con los homies, con los amigos. Ya, démosle. Vamos a cruzar con los homies, eso es lo que vamos hacer. Ok. Vamos a cruzar con los homies, vamos a cruzar con los homies. 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 Hola, me llamo Andrea de Yawa Studio y estamos pintando con Rocío y con Marzo las tablas de los competidores. Con Borja Nights e interviniendo las tablas. Espero que les guste. Antes de meternos de lleno en las semifinales y las finales del World Long World Surfing Championship, nos vamos a ir a dar un paseo aquí por El Salvador. Vamos a conocer unas cataratas donde puedes hacer unos saltos increíbles junto al equipo ecuatoriano. Hola, qué tal? Somos de Ecuador. Nos venimos aquí a Tamanique. Nos recomendaron visitar las cascadas y vamos a caminar un rato a ver qué tal nos va. Vamos. 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 Bueno, llegamos a la primera cascada y miren lo increíble que es esto ahora. De cabeza. La segunda cascada. Vamos. La segunda cascada. La segunda cascada. Es el más bajito ese. Vamos. 3! Falta uno. ¡Ahhh! 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 Llegamos al final de este gran evento de la International Surfing Association. Como siempre las olas en Surf City acompañaron durante todos los días. Y además obviamente también la energía de los salvadoreños que nos hacen sentir en casa a todos los que pasamos por este precioso país. Nos despedimos y nos vemos la próxima con más surfing aquí desde El Salvador.